Bienvenidos amigos y amigas a una nueva cápsula de su sección Hágalo Fácil, yo soy Ricardo Mejía, presentador del programa Al Sabor de Ellos y estoy bien acompañado por mi buen amigo Marlon Machuca, bienvenido. Un gusto Ricardo, estar acá con ustedes nuevamente. Excelente, hoy tenemos un nuevo proyecto para toda la gente y por supuesto en el regreso a clases y al trabajo, ¿qué vamos a estar realizando este día? Exacto Ricardo, sabemos que hay propósitos para este nuevo año y uno de ellos es que muchas veces nosotros no somos organizados y queremos organizarnos ya sea en nuestro lugar de oficina o en el lugar donde vamos a hacer las tareas ya sea del colegio o de la universidad, así que hoy traemos un proyecto bien funcional Ricardo, hoy traemos un organizador de oficina. Excelente, así que ¿qué te parece si vamos a ver los materiales? Perfecto Ricardo, veamos los materiales. Como materiales tenemos dos piezas plyston de 35 x 25 cm, una pieza plyston de 60 x 36 cm, una pieza plyston de 60 x 22.5 cm, una pieza plyston de 22.5 x 10 cm, una pieza plyston de 22.5 x 33 cm, dos piezas plyrock de 33.5 x 22.5 cm, tenemos los tornillos, el taladro, la pintura que puede ser de su preferencia y el pegamento. Y una vez que nosotros ya conocemos los materiales, mi estimado Marlo, tenemos que dar inicio con este proyecto. Exacto Ricardo, vamos a utilizar primero la pieza más grande, la de 60 x 35 y vamos a ubicarle unos que van a ser los laterales y lo que va a ser también la parte donde vamos a ubicar nuestros papeles o nuestros folders para el organizador. Entonces si gustas comenzamos, todo este proyecto lo vamos a hacer atornillado Ricardo para que veas también la facilidad de los productos de fibrocemente. Entonces si gustas lo voy a tener acá y vamos a avellanar primero, si me pasas la primera pieza, sería esta, vamos a ubicarla en este costado. Y vamos a proceder primero a avellanarlo también para que no nos vaya a fisurar el producto, para que no se vaya a fisurar cuando nosotros lo atornillemos. ¡Gracias! 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 Muy bien Marlon y una vez que nosotros ya tenemos montados nuestros laterales del organizador que prosigue Ahora Ricardo vamos a ubicarle lo que sería la base y vamos a hacerle el lugar donde vamos a poner también para la engrapadora o para los lapiceros Entonces vamos a pegar esa parte y vamos a atornillar la otra Entonces si gustas pasamos de una vez al proceso para mientras tú me ayudas a pegar la parte de la engrapadora y todo lo demás Excelente Excelente y una vez que nosotros amigos ya tenemos la base de nuestro organizador Pues si vamos Marlon que te parece si le damos un poquito de color Exacto Ricardo pasamos al último paso que es el que a la mayoría de gente le gusta que es darle color al proyecto Hoy le vamos a dar a un color verdecito también para darle un tono de alegría a la oficina en la que va a estar Excelente así que damos inicio Recuerden estimados amigos que ustedes también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales Iniciando por supuesto con el canal de YouTube ¿Cómo nos encuentran Marlon? Nos encuentran en el canal de YouTube Experto Pleizen en la sección Hágalo Fácil Así es y también para los amantes de Facebook nos pueden buscar en nuestra fanpage como Experto Pleizen Dándole like por supuesto y también por si fuera poco les invitamos a que visiten el www.pleizen.com Para que conozcan las especificaciones de ese producto y más que tenemos dentro de la familia de Pleizen Excelente y una vez que la pintura ya ha secado mi estimado Marlon nosotros podemos tener ya terminado el organizador Exacto Ricardo, tú ves la facilidad de nuestro producto también, el producto Pleizen Es de que se puede pintar sobre él, no hay ningún problema ¿verdad? Así es Y comentarte rápidamente Ricardo La pieza es importante Exacto, comentarte rápidamente que utilizamos en este caso lo que es el Pleizen de vintage Y un Playrock de 8 milímetros que es el que estás ubicando ahorita Los productos son diferenciados, el Playrock es para paredes y se puede utilizar para internas y externas ¿Por qué? Porque viene hidrofugado así como todos los productos de Pleizen Y el que utilizamos en la mayoría del proyecto fue el Pleizen de 20 milímetros Que este es para segundo niveles Para si usted quiere expandir su casa habitacional y no lo puede hacer hacia los lados Y lo puede hacer hacia arriba, puede utilizar el Pleizen de 20 milímetros Excelente, una muy buena opción para ustedes, mi señor amigo que nos está viendo Y por supuesto, si quiere ver más proyectos interesantes como esos realizados con materiales de Pleizen Se puede buscar en el canal oficial de YouTube ¿Cómo nos encuentran Marlon? Nos encuentran en el canal de YouTube Experto Pleizen en la sección Hágalo Fácil Hágalo Fácil, correcto Y si es amante del Facebook, le invitamos a que vaya rápidamente a darle like a la fanpage Experto Pleizen Por supuesto, nos puede buscar de esa forma Y si quiere conocer las especificaciones de este producto y de todos los demás de la familia de Pleizen Ingrese al www.pleizen.com Marlon, un gusto tenerte por acá Un gusto Ricardo, haber estado con ustedes Excelente, y nosotros lo invitamos a usted a que no se pierda la próxima cápsula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!